En primer lugar quería daros muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias a Isleñ por el desierto, muchísimas gracias a Tlacatum, muchísimas gracias a Danza de Seos, muchísimas gracias a los técnicos de sonido, muchísimas gracias a los fotógrafos, muchísimas gracias a los compañeros de la asociación. Y bueno, soy un gran recordar que el dinero que estamos recaudando en este concierto benéfico, que por ahí deposita en aquella bucha allí, va a inspirar directamente a los centros de los pueblos de Santaraui, por la comida, medicamentos o lo que sea. Así que para cerrar, Tlacatum nos va a hacer que las voces suenen hasta donde tienen que sonar, y bueno, espero que nos conocemos. Mucho ruido, claro que sí. ¡Sanjada libre!